¡Nos la dedicaron, negra! ¡Nos la dedicaron, verdad! ¡Es complicado! ¡Es complicado! ¡Claro que sí, mi negrito chulo! Oye, ¿qué significa para ti México? Este, orgullo, fuerza, amor, muchas cosas, pero me interesa más saber qué piensan los famosos. A mí también como que me interesa más. ¿A ustedes les gustaría saber qué es lo que algunos de nuestros artistas favoritos piensan de nuestro país? Vamos a ver eso. ¡Chachos! ¿Qué significa México para ustedes? A ver, empezamos contigo, Ramón. Bueno, para mí México significa identidad. México es color, México es sabor. Es una manera de cómo atravesar completamente las fronteras. La pasión, indiscutiblemente los mexicanos somos muy apasionados. Mi vida, mi todo. Fuerza, pasión. México es una tierra paradisiaca donde siempre la familia es primero. La gastronomía, sin duda, es algo que nos representa a nivel mundial. Para mí es un honor de ser mexicano. Mis raíces, mi origen. Es cultura, es amor, es fiesta, es alegría. Es un país con el cual yo me identifico. Para mí México es lo más importante en mi vida. Yo me siento muy orgulloso de ser mexicano. México significa muchísimo orgullo. Los mexicanos hacemos que sea el mejor país. El país más importante del mundo. ¡Viva México! ¡Viva! ¿Qué tal, negrito chulo? Ahora quiero yo preguntarte, después de que vimos qué opinan los famosos, otra famosa, Magda Chipres. ¿Qué significa para ti México? Tú más que nadie en este mundo sabes que si a alguien le gusta la comida, es a mí. Sí, la garnacha más que nada. He tenido la oportunidad de viajar a varios países, pero en México es el país en donde está la comida más deliciosa del mundo. ¿En serio? ¿Qué? Las quesadillas es lo que más te gusta, ¿no? Las quesadillas, el picante, todo, todo, la garnacha mexicana es lo más delicioso. Que su dona de chocolate recién salida del aceite. Verde, blanco y rojo, todo, todo, ¿no? ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, ay, ay, qué ricura! Anoche comí... ¿Qué comiste anoche? Déjame compartirte qué comí anoche. Déjame, te pregunto primero, me estás leyendo el pensamiento. No, es que hablando de comida, quiero contarte qué comí anoche. Porque me eché unas quesadillas fritas en aceite, con salsita verde, queso, delicioso. A mí me encantan las tostadas de pata. La verdad, las tostadas de pata y el pozole así de cabeza con su grasita. ¡Delicioso! Sentir la grasa así que te queda aquí como si te hubieras puesto de ese... como del pegamento. Ah, del pegamento. Muy bien. Es que iba a decir la marca, pero pensé del pegamento.